En la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez de León en este 2024, se atenderon varios casos de cierre de los portones por parte de estudiantes y padres de familia impidiendo el ingreso a los centros educativos como medidas de presión ante diferentes denuncias y quejas. Respetar, ¿verdad? Los papás tienen derecho en el momento que piensen que los derechos de sus hijos se están violentando a exigir, ¿verdad?, que se respeten. No es la manera, para todo hay procesos, doña Carmen, si un funcionario público está dejando de hacer lo que le corresponde, hay un proceso para que usted, una jefatura, etc., eleve una denuncia, etc., o tome una acción administrativa, y es lo que los papás nos tienen que entender. No es cierto que porque se cierra un centro educativo podemos de forma inmediata reubicar a un docente, a un director. Ha pasado, pero es más por decisión del director o de un docente porque tiene propiedad en otro lugar, etc., entonces decide de forma personal mejor irse a donde tenía. Los casos son variados, se dieron tanto en escuelas como colegios, denuncias por el mal estado de la infraestructura, falta de pago de servicios públicos, denuncias en contra de docentes y directores, entre otros. Son, vamos a ver, a veces son temas que tal vez no se han canalizado de la forma correcta, pero está la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Entonces, temas administrativos como el tema del servicio del comedor, infraestructura del centro educativo, y están también otros donde se exponen denuncias de supuesta, porque todos partimos de supuesta, ¿verdad? Un poco el tema de agresión psicológica de algún funcionario, de docente, director, hacia los estudiantes, ¿verdad? Que para eso también hay procesos. De los casos atendidos en este año, uno de estos se elevó al Ministerio Público, por la situación que se presentó con un grupo de padres de familia, que impidió el ingreso hasta para la reunión entre las diferentes autoridades. Desde las supervisiones, desde la dirección regional, tenemos que atender las denuncias de los papás, pero hacerlo por la vía que corresponde. Cuando cerramos un centro educativo, estamos violentando el derecho a la educación de los jóvenes, el derecho al servicio del comedor de ese día. Entonces, si hay un delito por parte de los papás, ya tenemos para un caso específico donde se puso la denuncia en la fiscalía, porque si un grupo de padres, si es un centro educativo, como le digo, estamos violentando ese derecho a la educación. Entonces, aprovechándonos del mensaje, claro que sí, nos corresponde a todos garantizar una educación de calidad a nuestros estudiantes, nosotros como funcionarios públicos, padres de familia, pero que lo hagamos por la vía que corresponde. ¿Eso que usted dice a la fiscalía, por qué? ¿Qué pasa? Porque en el momento que los papás cierran un centro y impiden que los estudiantes ingresen y todo, se puede hacer la denuncia en la fiscalía. La directora regional del MEP dijo que conocen diferentes casos a los cuales les dan seguimiento.